Decidí estudiar la carrera en comunicación y letras realmente después de haberme decidido por otra carrera que es algo muy interesante. Yo estaba estudiando psicología, estudié dos años psicología y me di cuenta que no iba a ser un buen psicólogo y nada pues entonces dije yo cuál fue mi primer amor cuando yo estaba pequeño y me recordé de los libros. Entonces dije yo por qué no tomar una opción que realmente me guste. Lo que más me gustaba de mi carrera en mi tiempo de estudiante realmente fue practicar lo que aprendía. Yo empecé a trabajar desde que empecé mi carrera y me di cuenta cómo era la vida real de un comunicador y no realmente sólo lo que me enseñaban en la universidad y entonces juntar ambas cosas fue algo genial. Yo suelo decir que yo era un estudiante muy malo realmente. A mí se me olvidaba hasta la mochila. si llegaba a estudiar. Pero realmente me iba muy bien y me iba muy bien porque me gustaba lo que estudiaba. Entonces yo creo que mi mayor reto en ese momento fue ser responsable de lo que estaba haciendo. Que no sólo era para el momento sino que era para el futuro. A ver, yo creo que una de las mejores anécdotas que puedo contar acerca de mi tiempo como estudiante fue haberme puesto el reto con mis catedráticos de decir quiero aprender más, o sea, quiero saber más de lo que estamos haciendo. Me recuerdo muy bien que con un profesor, mirad, si te quieres leer más, aquí está, en verdad, aquí están los libros. Dale, o sea, dale a tu tiempo y léete lo que querrás. Y me di cuenta que me podía retar a mí mismo a hacer más cosas. Actualmente soy gerente comercial de la librería Sofis. Lo que hago es crear relaciones comerciales con otras empresas, mejorar la experiencia de los clientes, manejar la publicidad, compras, argumentar por qué una idea es importante desde el desarrollo estratégico de la comunicación y poder venderle esa idea a un cliente. Creo que eso es un reto muy valioso. Ese es un reto que cuando alguien lo logra se siente muy bien. Hay un filósofo que dice el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. A mí me gusta decir el límite de mi comunicación es el límite de mi mundo. Bueno, yo creo que es muy Martín el comín el programa, y entonces nos decís.